Ok, ya estamos en la batalla primer contra Androide 21 Vientos Vamos contra Hiremin, fácil la verdad Hiremin es fácil Goten, Gohani, Goku Tenglong Y Yamcha A mi es el que me... Ok, ok Adorarle Poder Poder Brute Ah, y se hizo bolita el ratón Ok, pero es muy fácil Ah, me hace que cambie No, 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 no Pero yo no tengo otra Que creyó Adiós Ah, es que Me hizo mal creo Bien ¿Cómo? 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 Tiene buenos gráficos, es verdad que no lo está ¡Vente! 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 ¡Adiós! ¡Carita de arroz! Voy bien de vida para derrotar al final Miren este es mi equipo Tengo a Piccolo Si es Piccolo 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 Gohan, a Krillin Y a Goten Y a Vegeta Lo voy a cambiar Pero no va a ser por Goku Por Gohan Y Trunks Por Go... Tengo el... Por Goten Eh... voy aquí ¡Pum! El rey de los efectos Ok, perfecto para el efecto ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum! Mediquudischa otros locos Pom. ¡Pum, precisionre podemos verlo,어! Tentón тран potencial Agua Enja A sacar la basura Con este monito que voy a hacer nada Ah no, ahora voy a traer a otro monito Eso va bien No sé si es pecanino Con mi camina Con esta deuda Como que me pica Me pica que voy a hacer Yo se lo comí Yo se lo comí A ver si me pica Como que me cuentas Pero si yo lo hice Mejor que él y primero Un golpeo Esto lo estoy haciendo No es copyright ¡Ai! ¡Ay, ay, ay! A ver... Trato... ¡Ay, qué mancho! ¿Por qué pusiste? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Uy! Me van a matar nunca. ¿Aquí? ¡Tres! ¡Para que rápido! ¡Ojan! ¡Adiós! Me mató, Ojan. Ok, vamos mal, vamos mal, vamos mal. Y nos matan... ...dos, pero esto ya se acabó. Es que yo quería ser más payasas, pero voy. Ese golpe me encanta. Es muy bueno demasiado. No, 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 no. Te muevas para bajito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me mató a tres. Me mató a tres, me mató a tres criados. Ya no me mató a tres. Bueno, por lo menos tengo aquí, coro... ...el ratón, krillín. Se puede combatir con dos, ¿no? pero bueno mejor que falte mejor que sobra que falte aunque alisio me perdoné qué dolor que dolor siento la rata de krillin hazlo por favor y como es una semilla del ermitaño que veo no puedo decir que asco bueno eso es mi mejor no me haces muy bien bueno ya empezamos a ver bueno ya empezamos a ver según yo este fue con el maestro rostro pero parece que fue más con el maestro de las tortugas niña o sea una rata vamos fácil porque yo no los tenía debilitados impresionante es que si soy de contra gohan no no de la play claramente no 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 que una ratita de ese tamaño sale en la saga parece un niño pero de tres años hasta que yo estoy más grande que ese Comentenme en los comentarios Cuál sería Si ustedes fueran Uno de Dragon Ball Yo o En el shot En el shot En el shot En el shot No, no, no Y el karma, el karma, el karma No te me vas a leer Es práctico Al universo Al otro Al otro universo Al otro mundo Dije Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Ok, ahí me llamo Ok Al otro mundo Te fuiste Tú A ver Voy a ver si ya están Tengo curiosidad Sí, ya están Y creo Tú hiciste algo bueno Tú también Rata de dos patas Y me toca Debo poner Aumentado de vida Debo poner eso Porque me ayuda mucho Porque así se recuperan mis jugadores Me llevo Puede ser La regeneración de vida ¿Cómo humedas hoy? ¿Qué humedas hoy? No, ya no me ha quedado Ya, volverá Yo estoy En las finales ¿Eh? Cuidado Eh Ahí va a haber una escena Se va a cortar tantito O eso creo No Es que luego Si tocan los dos Te ponen una escena Ay, qué bonito Está el control Suavecito Casi esquivo Casi esquivo Eso se lo quita Lo sabía Lo sabía Y se lo tope Vamos Dale una lección Bonita Te fuiste abajo Eso está Aquí Arriba 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 Abajo Arriba Ok Eso Cambio rápido Cambio rápido De dieta El rey De los Andesinos Me encanta A su vez Que te Que les da Y sale Como si fuera Juego Adiós Nepa Nepa Prefiero Waku Me supe Predeji Su Su Como si Una Ataca Bonito El predictor Vamooos Vamooos Buenísimo Ya tengo toda la vida Que bien Voy contra Chiletona Voy contra Androide 21 Ya Ya hizo Su show Ya voy contra Androide 21 Vamos a valer 1900 1900 Bueno Te voy a quitar mucho Para ti Queda igual Que Tengo que Estar No me da Ni uno No me das Uno Un Dos Un Dos Un Por lo menos Saldrá Goku Eso Lo bueno Y servir Para la vida Que me cuesta Curios La voy a matar Con Goku Ah no Son 19 Mil Que me Ya me mataba A Vegeta Perdí Sione No A Goku A Goku A Goku No 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 A Goku 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 No me das No me das No me das A Goku 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 Puedo darle aquí. Eso es manco. Esto es manco. Si. Si es manco, es manco. Es manco. Ok. ¡Hazlo bien! ¡Bruno! Mi dedito largo, eh. ¡Vamos! Lo hicimos con un cambio que hizo. Mi bro. Soy Goku, el Super Saiyajin legendario. Modo historia, arco del Super Saiyajin listo. Ya saben que me lo voy a gastar. Así de rápido me dolió. Así de rápido me dolió. Desde ahí. Eh... Eh... Katsula. Jajaja. 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 A ver. Koja. Sala. Goku. Super Saiyajin. Y a ver lo que me gané. Combate local. Comenzar combate. Super Saiyajin. A ver. A mi lo que me interesa es Goku. Lo voy a cerrar a los 20 minutos. Ok. Ok. También tenemos a Bardo. A Androide 17. A Goku. Este es el Blue. A Vegito. A Gohan. A Vegeta. Trunks. Androide número 18. Se nos bloquea Androide número 21. Broly. Eh... Samas. Con... Es la fusión. Kid. Bills. Ah, este se me desbloqueó. Que cool. Majin Book. Lo gordito que me quede bien. Vegeta. Pero como tengo dos Vegeta. Este. Tengo este Vegeta. Ok. Pues... Yamcha. No lo tenía ni... Tenklon. A ver. Con cual juego voy a jugar. Con mis favoritos. Claro que si. Goku. Broly es muy bueno. Me lo pongo. Mejor no. Broly no. Uso a... Goku. Y a... Bardock. A ver que tienes. Lanza... Tiránica. Bueno no. Porque este... A ver. Colorcito nuevo. Es esta. Fasparesente. Pues yo peleo con Dolori. 59 es en la lutería. 6... Bien. A ver. Según se te pone una escena. Pero no. Tengo... A ver. Tengo una escena. Según yo. Pues está cool. Ya se me pasó el tiempo. Pero bueno. Que es... Bueno. Denle like. Y suscribanse a ver. Boz. Iz. Es. affected a la serie.